Partidazo Porque bueno, al final es un partido de toda la vida Contra el rival de la ciudad Y al final nos vemos todos los días y esa es la tensión que nos provoca Intensidad, ya que se vive con mucha pasión y muy intensamente por ambas partes Así que yo creo que sería intensidad Hombre, prefiero cuando ya estamos más rodados Al final porque estos partidos puede haber más errores de sincronización con el equipo o lo que sea Yo creo que está bien empezar contra el quesos Así la afición también se engancha desde el principio Y yo creo que a mí me gusta que sea el primer partido Siempre, siempre al final nos exigen, estos partidos siempre nos exigen un plus más que otros partidos Ya sea la motivación o el propio rival Siempre hay que dar un plus contra los buenos equipos Así que sí, porque el queso viene de ser el campeón de liga Así que yo creo que tenemos que dar un plus si queremos ganar Sí Suele ser muy especial, ya que hay familias que dentro de una misma familia hay rivalidad Y yo creo que se vive con mucha pasión en todo Valladolid Hay gente en la universidad o siempre donde vayas que te recuerda que es el derbi Y siempre hay más repercusión en la ciudad Pues a lo mejor te diría los derbis que han sido finales Me acuerdo que mi primera final de liga fue contra el Chami Y lo ganamos Así que yo creo que es El último que jugamos, que ganamos Así que lo recuerdo con... Tengo buenos recuerdos Del último que jugamos Hay amistad al final Lo que hacemos en el campo se queda en el campo Y luego en la calle somos personas Nos llevamos bien No con todos, a lo mejor Como igual en el trabajo o fuera del trabajo Pero nos llevamos bien Yo creo que hay más amistad Nos llevamos muy bien Compartimos gimnasio, compartimos universidad Yo en mi caso personal Tengo amigos con los que he jugado en Marbella desde los ocho años Así que hay más amistad Ganamos No sé por cuánto, pero gana el Chami Al barco Empezar con muy buena manera la liga Pues tiene un gran grupo Llevan trabajando ese grupo mucho tiempo Entonces supongo que Tengan buena conexión entre ellos Buena sincronía Y que es un gran club A pesar de que sea el rival Creo que tienen Muy buen físico Muy buena delantera Y saben competir muy bien Yo me quedo con mi equipo Con los que estamos Así que no creo que ficharía ninguno Me gusta, por ejemplo, Facu Pero me gusta más el rival Me quedo con mis dos amigos de Marbella Mijimoye y Pedro Bueno, hay muchos que llevan mucho tiempo Bueno, por ejemplo Sé que está Gerardo Que lleva jugando toda la vida Aquí Que lleva jugando contra él toda la vida Desde que llevo aquí A Facu También los respeto mucho Porque al final ha sido compañero mío en Marbella Y es amigo mío Y bueno, hay compañeros Eso que lo he coincidido con Iberian He coincidido con la selección Y sí, tiene un respeto Pero bueno Calo El capitán La verdad que Lleva un montón de años Compitiendo a un gran nivel Así que La verdad que sí Que es admirable El más gracioso del Bra Álvaro Pide Lucas Santa Cruz No para No para No para ni un segundo De hacer bromas El más serio Teil Ay, ¿quién puede ser? El compañero O puede ser el entrador Yo creo que el entrador Más serio Gonal A A los entradores O al manager A Juanpil A Andrés Alvarado Bueno, pues Creo que aporto Experiencia Llevo al final Esta va a ser mi Temporada número 12 Ganas también De seguir mejorando Responsabilidad A la hora En los entrenamientos Toma de decisiones Yo creo que Intento Aportar Intensidad Pasión Que 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 vengamos con ganas A entrenar Y que Que mostremos siempre Mucha actitud Intensidad En los entrenamientos Y en los partidos Yo creo que Pero Y creo que Campeones Si es mejorar Lo del año pasado Tendríamos que llegar A dos finales Así que Ojalá que así sea Tendríamos que llegar Lo del año pasado Hacogen CC por Antarctica Films Argentina